Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos las quejas de Lewis Hamilton desaparecen con un podio en el reciente Gran Premio de Canadá y bueno, como él dice aquí, me siento joven de nuevo. Como sabemos, el piloto inglés obtiene el segundo podio de su actual temporada gracias a una buena estrategia y un fabuloso ritmo, pese a las lamentaciones del día viernes y bueno, hablemos de aquello. Bueno, como sabemos, la mejor versión del británico Lewis Hamilton regresó en uno de sus circuitos talimanes y bueno, la desconexión del viernes ya es algo del pasado, su monoplaza ya no es tan malo y sí consiguió un podio y el piloto inglés, experto en brillar en base a la inspiración del momento, destacó en Montreal con una tercera plaza que sabe a victoria. Bueno, como sabemos, la formación alemana de la estrella se marcha de Canadá poseyendo 27 puntos y bueno, los 15 logrados por Hamilton y los 12 cosechados por el otro piloto británico del equipo Mercedes Benz, o sea, George Russell. En el caso de Lewis, el heptacampeón mundial partía desde una cuarta positiva plaza, la estrategia le permitió quitarse encima a Fernando Alonso y por momentos el piloto inglés mantuvo el ritmo tanto de Verstappen como de Sainz luego de la relanzada, luego del safety car. Bueno, como sabemos, el piloto de 38 años de edad terminó bastante contento en el circuito Jeans Villeneuve y esto fue lo que recalcó. La carrera ha sido genial, vaya resultado, llevaba mucho tiempo sin tener un buen fin de semana, por un segundo me esperancé por estar con los de delante. Bueno, Hamilton presumió de su monoplaza W3 esta vez en la jornada del día domingo y bueno, esto fue lo que él dijo. Nuestro ritmo era bastante bueno, especialmente la segunda parte de la segunda tanda, es algo que no me esperaba en mi segundo podio de la temporada y en un lugar muy especial porque aquí conseguí mi primera victoria y adoro Montreal. Muchas, muchas gracias a todos los canadienses. Eso agregó la leyenda inglesa del automovilismo mientras saludaba a la gradería principal. Como sabemos, Jenson Button, su antiguo compañero en el equipo McLaren fue el encargado de entrevistar a Luis en la ceremonia previa al podio y el piloto inglés no dudó en preguntarle acerca de las molestias causadas por el polémico por Spursing en Baku. Y bueno, estás bien la espalda, eso es lo que dijo el ex piloto campeón mundial de la temporada 2009 y ahora periodista que recibió una respuesta alegre por parte de Hamilton. Sí, me siento joven de nuevo. Los éxitos hacen olvidar las quejas y los dolores. La próxima competencia será en Gran Bretaña Silverstone, el mayor templo para cualquier fanático del mismísimo Luis. Todo el mundo recuerda lo que sucedió el año anterior con Verstappen. De todos modos, el piloto oficial de Mercedes-Benz prefirió ser precavido y bueno, con esto finalizó el piloto inglés. No sé si podremos seguir allí, seguir así, pero lo intentaremos. Tenemos trabajo por hacer, todavía son un poco más rápidos para nosotros ahora mismo, pero no estamos tan lejos. Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.